Fer, ¿y qué novedades hay con respecto a las chapas de los taxis, las nuevas chapas? Contanos. Bueno, la verdad que para mí uno de los temas, diría, más importantes de la sesión de hoy a la madrugada tiene que ver con poder poner nuevamente en licitación nueva explotación de chapas de taxi. Son 525, entre 300 que son nuevas y el resto que estaban caducadas porque habían estado bajo caución, por distintos motivos. Y algo importante, rescendental de este marco jurídico para justamente el llamado a la licitación de estas nuevas chapas de taxi es que se incorpora una perspectiva de género. Ustedes nos han escuchado muchas veces, de hecho he sido promotora de muchas de las iniciativas para incentivar la incorporación de mujeres conduciendo el transporte urbano de pasajeros. La semana pasada votamos una ordenanza para que haya mujeres conductoras en los camiones recolectores de residuos. Y bueno, en ese mismo sentido hay una inequidad de género también en el sistema de taxi. Si bien nos hemos acostumbrado a ver mujeres manejando taxis, para que ustedes se den una idea, las mujeres solamente componen el 30% del sistema de taxi, lo cual muestra, digo a las claras, la inequidad de género que existe. Así que de esta licitación de las 525 chapas se incorpora una perspectiva de género, el mínimo del 50% de las 525 tienen que ser destinadas a mujeres. Y cuál es la importancia también, Marce, y a quien nos escucha, que estamos hablando también de un progreso sociolaboral, de aquellos que hace muchísimos años conducen un taxi, pero lo hacen como peón o peona, y que ahora pueden acceder a ser titulares de taxi, ¿no? Esto también tiene que ver con un progreso, que empiezan obviamente de... Hola. ¿Sí me escuchas? Sí, se escucha cortado, Fer. Ah, perdón, pero estoy quieta. Son las comunicaciones... No, decía que desafortunadamente algunos titulares hablaban casi de que el que nace peón y peona tiene que morir peón y peona, ¿no? Que es un discurso que, bueno, escuchamos muchas veces en la sociedad, ¿no? Que tiene a una mujer trabajando en su casa como personal doméstico y que muchas veces les molesta o que se compren las mismas zapatillas que el patrón o la patrona o que... Y entonces, bueno, me parece que también tiene que ver con eso, tiene que ver con una forma de progreso laboral, ¿no? De que aquel que... De romper con ese muro y con esa representación, que quien nace como peón y peona pueda ser titular. No tenga que morir como peón y peona. Así que, bueno, lo que también incorporamos son algunas modificaciones... ¿Por ejemplo, Fer? Que frente a quienes están en igualdad de condiciones, vamos a poner un ejemplo de que se presenten más personas que chapas, ¿no? Y no alcancen las chapas para todos aquellos que se presentan. Bueno, tanto para mujeres como para varones, tener una acción de discriminación positiva en los sectores y priorizar a las mujeres que sean jefas de hogar monoparental o que no siéndolo, es decir, sean sostén de uno o dos o que no siéndolo, su cónyuge o conviviente tenga constancia negativa de ANSES. Es decir, no tenga trabajo formal o no tenga trabajo directamente. Y eso también para los varones, porque también hay situación de varones que son sostén de hogar porque han quedado viudos, porque están divorciados y se hacen cargo de sus hijos. Con lo cual también entendemos que hay que hacer una discriminación positiva, que me parece importante porque el mensaje no prioriza a las personas jurídicas para obtener chapas, sino que prioriza a las personas físicas. Así que me parece importante. Muy bueno. Después, otra de las cuestiones es que quienes son titulares de estas nuevas chapas van a tener que conducir el taxi, que es una obligación. Muy bien. Y lo que incorporamos es que indefectiblemente, ya sea o el titular o la titular, o el peón o peona, tenga que ser indefectiblemente una mujer. Esto también para ir sosteniendo e incorporando también más peonas al sistema de taxi y ir logrando eliminar esta inequidad que yo te decía al principio. Qué bueno, qué buena noticia nos estás dando, Fer. Y siempre trabajando sobre este tema. Días pasados dimos la noticia aquí por el boulevard de este tema que vos mencionaste antes, de las mujeres manejando camiones, integrarlas y que puedan comenzar a trabajar en lo que es la parte de la recolección de los residuos, siendo asistentes o manejando los camiones. Me parece estupendo esta noticia que nos terminás de dar, Fernanda Giliani. La verdad es que el movimiento de mujeres conductoras profesionales está muy organizado. Te diría que hay un proceso de mucha solidaridad entre las colectiveras, las taxistas, las que oscurezas. Y bueno, me parece que también uno cuando lee las estadísticas, la verdad que los números son alarmantes. Hay una inequidad de género en términos laborales muy importante, muy profunda. Y me parece que el Estado tiene que, si bien hacer estadísticas es importante, dejar de levantarse sobre esos números y generar acciones positivas concretas para revertir esa situación. Y tanto los proyectos que fuimos votando estas semanas como el de esta madrugada van en ese sentido. Así que para mí, la verdad, un orgullo que el Consejo tenga esa agenda, ¿no? Bien, Fer. Y sí, realmente las cosas van a ir cambiando porque para eso están trabajando ustedes. Muchísimas gracias por el tiempo compartido aquí en esta mañana por la FM Retro. No, por favor, les mando un abrazo grandote. Chao, chao, Fer. Gracias. Adiós. Gracias.